¡Vuelven las ganas de hacer periodismo del bueno! ¡De la credibilidad y la veracidad informativas! ¡Del presentador de televisión más exigente y gamberro! ¡Vuelve The Newsroom! Canal Plus estrena hoy la segunda temporada de la ficción de Aaron Sorkin, estrenada anoche en Estados Unidos. En la primera entrega, cada capítulo de la serie de HBO giraba alrededor de un tema de actualidad, pero ahora el epicentro de los episodios serán los propios personajes. Pero lo verdaderamente bueno de esta segunda entrega pasa por un error que pondrá en peligro la supervivencia de toda la redacción. El presentador Will McAvoy, interpretado por Jeff Daniels, y la productora Mackenzie McHale, recreada por Emily Mortimer, dan una exclusiva que resulta ser falsa. Y precisamente este primer episodio arranca con McAvoy, declarando ante la actriz Marcia Gay Harden, nuevo fichaje de la serie, que da vida a una abogada de la cadena. Episodio a episodio y a base de flashbacks podrá verse cómo han llegado hasta este punto. Pero eso sí, como en la temporada anterior, todo aderezado con ese halo de utopía periodística que Aaron Sorkin imprime a la profesión, para disfrute de los espectadores y también de los amantes del sector.